Hola a todos, es para mí un placer poder compartir con vosotros desde un encabez tan especial la cuarta edición de Visión Málaga. ¡Bienvenidos! En este documento realizaremos una travesía por todos los segmentos del sector inmobiliario, estudiando qué impacto ha tenido y sigue teniendo la crisis sanitaria, pero haciendo un especial énfasis sobre la resistencia de los mismos y cómo nuestro negocio es ya hoy punta de lanza de la recuperación económica de nuestra región. Ya lo dije durante el confinamiento y sigo manteniendo que si algo he aprendido en este tiempo es que somos, como sociedad, mucho más capaces y responsables de lo que creíamos al inicio de la crisis. Málaga está sin duda aprovechando una oportunidad histórica de reinventarse y conseguir ser una ciudad única en el mundo para vivir, disfrutar y trabajar. Desde Sábil Saguirre Newman estamos completamente convencidos que nuestra ciudad es hoy, tras Madrid y Barcelona, el principal foco de inversión inmobiliaria de nuestro país. En visión y a través de nuestros expertos conversaremos sobre cómo cada segmento aporta un importante valor a la economía y el desarrollo de nuestra ciudad y a su vez reflexionaremos sobre cómo vemos el futuro del sector en 2022. ¡Bienvenidos! Desde Marqués de Larios, una de las calles más resilientes de España ante la pandemia, manteniendo su interés por parte de los operadores, con un leve descenso de sus rentas por debajo del 10% y con una gran actividad off-market, prueba de ello es la entrada de la firma Ritual durante el pasado 2020. También, con el mantenimiento del plan de vacunación estatal y si se cumplen las previsiones del resto de países, sobre todo de los países emisores de turistas hacia España, se espera una época estival en la que se recupere parte del fútbol perdido y por ende comience la tan ansiada recuperación económica. Los sectores de actividad en la restauración, a pesar de las restricciones, ha sido una gran beneficiada porque ha conseguido ganar posiciones dentro del retail que hasta ahora habían quedado muy reservadas a operadores de moda. A nivel de inversión, 2021 está arrojando una gran actividad analítica, manteniendo el interés de los inversores. Aunque si bien es cierto que están en una posición de wait and see, se espera una segunda mitad de año con mucha actividad transaccional, una vez que los operadores consoliden sus localizaciones y sobre todo sus ventas. Como refleja el último dato del padrón del Instituto Nacional de Estadística, Málaga ha sido una de las pocas ciudades en España que ha aumentado su población durante la pandemia. Todo ello motivado sobre todo por los extranjeros residentes a los que el teletrabajo le ha permitido focalizar su residencia en la ciudad ganando calidad de vida. Este aumento del interés por la ciudad está atrayendo al capital inversor, sobre todo pequeños y medianos patrimonialistas, fondos value-at, que están viendo en la ciudad una clara recuperación económica. Pero también fondos institucionales hasta ahora muy centrados en mercados más líquidos como Madrid o Barcelona. Por tipología de activos, la alimentación ha sido la línea de actividad más dinámica durante el 2020, pero también los edificios, porque han permitido a los propietarios y a los inversores adaptar su uso a la actividad más funcional y más dinámica en cada momento del mercado. A nivel retail, las zonas prime y los activos más core siguen siendo los más demandados a nivel de inversión. En definitiva, con el levantamiento del estado de alarma y con la recuperación de la movilidad nacional e internacional, se augura una rápida y pronta recuperación económica en la ciudad de Málaga, que la lleve a la senda del crecimiento y del desarrollo profesional que venía teniendo en los últimos tres o cuatro años y que la había colocado en las primeras posiciones, no solo a nivel de Andalucía, sino también a nivel nacional e incluso europeo. 2020 puso a prueba las oficinas. El teletrabajo y las medidas tomadas para frenar el contagio del virus supusieron un punto de inflexión e incluso una paralización temporal de la demanda. A día de hoy ya hemos visto la vuelta a las oficinas. Ha sido gradual, por turnos, con rotaciones de los equipos, incluso incorporaciones completas en muchas empresas y la estimación de la vuelta a las oficinas de grandes compañías a lo largo del último semestre del año. Si bien esta situación ha sido coyuntural, ha tenido cierta afectación en los principales parámetros. La tasa de desocupación que en Málaga se encontraba por debajo del 5% repuntaba ligeramente hasta recuperar valores de 2019, aunque a día de hoy esa variación ya es menor. Porque sí, ya podemos hablar de recuperación del mercado, conociéndose contratación que ocupaba los espacios que se liberaban en los peores momentos de la pandemia, e incluso operaciones que exigían cierta creatividad, convirtiendo superficies comerciales en sedes corporativas y poniendo nuevamente de manifiesto la necesidad de ampliación del parque de oficinas. La Costa del Sol, además, se ha posicionado como destino del sector del telemarketing, que encontraba desde Marbella a Benalmádena alternativas al núcleo urbano donde no encontraban superficies suficientes. En cuanto a rentas, la particularidad del tamaño tan ajustado del parque de oficinas y la oferta mínima existente de calidad ha hecho que los precios repunten en algunas ubicaciones. La pandemia no ha conseguido frenar el interés que empieza a despertar la inversión en edificios y oficinas de la ciudad, con tres nuevas transacciones. Y si bien en los peores momentos de incertidumbre la subasta del suelo de tabacalera quedaba desierta, a día de hoy ya podemos confirmar que Málaga tendrá un nuevo edificio de oficinas que verá la luz en 2023 y que se encuentra en este enclave privilegiado frente al mar y que junto a Muelle 4 y otros desarrollos formarán el New Prime, un nuevo enclave de oficinas en el litoral oeste más urbano de la ciudad. Así pues, encaramos el final del año con optimismo, con demandas en curso y con la noticia de la apuesta de Google por Málaga, que sin duda tendrá un efecto llamada. Y para lo que la ciudad debe seguir trabajando y preparándose para ser destino alternativo a ciudades como Madrid, Barcelona y otras capitales europeas. La receta del éxito pasa por seguir apostando por nuevos desarrollos de oficinas, profesionalizados y aprovechando el potencial de la cercanía y las vistas al mar y destacando los parabienes de una ciudad en la que vivir y trabajar en cualquiera de sus facetas no tiene competencia. Nos encontramos en la zona oeste de Málaga, en uno de los distritos con mayor población y en una de las zonas con mayor demanda de obra nueva. El mercado residencial en Málaga se ha adaptado realmente bien a esta crisis sanitaria, a esta pandemia. Ya vimos el año pasado, comentamos, como veíamos que el sector tenía unos fundamentales fuertes, unas bases sólidas que nos hacía intuir que íbamos a sobrellevar de una forma diferente esta situación comparada con la crisis financiera del 2008. También hemos visto un cambio en la demanda, un cambio sobre todo en las necesidades de esta demanda que ha puesto el foco en la obra nueva. La prueba de ello ha sido este incremento de la cuota de mercado en torno al 25% a día de hoy comparada con el periodo pre-COVID que está en torno a un 10 y un 11%. También hay que destacar este final de 2020 con un aumento de las transacciones del 53% en obra nueva. Esto lo que nos indica es que estamos ante un tipo de vivienda que repercute bastante en este mercado residencial de Málaga. Por otro lado vamos a diferentes velocidades. Por un lado tenemos Málaga capital con una reactivación muy temprana de los ritmos de venta, prácticamente a partir de la segunda o tercera semana del mes de marzo hasta el día de hoy. Destacaría esos meses de junio o julio con unos ritmos de venta bastante elevados. Y por otro lado tenemos a Costa del Sol mucho más dependiente del turismo, mucho más dependiente de esa llegada, de ese perfil internacional que por causa de la pandemia no ha podido venir. Eso lo que ha provocado básicamente es una ralentización de los ritmos de venta. Siempre hemos sido positivos ante esta situación y vamos a seguir siendo positivos durante el 2021. Básicamente porque si desgranamos las variables oferta, demanda y precio, pues vamos a ver cómo vamos a seguir con esta estabilización de precio, incluso con ligera subida durante este 2021. A nivel de oferta, pues a día de hoy pensamos que hay una escasez de producto, básicamente porque ya las promotoras tenían un alto número de viviendas reservadas en el periodo pre-COVID y durante tanto el 2020 como los que llevamos desde el 2021 han seguido vendiéndose viviendas de obra nueva. Por otro lado también las promotoras están mucho más activas en búsqueda de suelo y hay un factor importante que es esos proyectos que se quedaron el año pasado en stand-by, porque no tenía sentido tampoco sacarlos al mercado y precisamente durante este 2021 iremos viendo cómo van lanzándose esos proyectos. A nivel de demanda, pues bueno, vamos a ver una demanda muy activa, tanto en Málaga capital, sobre todo por esa primera residencia de reposición acompañada de esa segunda residencia que ven ya en Málaga, no solo ese apartamento de vacaciones, sino ese apartamento para estar otros meses del año y por otro lado, pues, y algo clave que será la reactivación del mercado de Costa del Sol. Bueno, creemos y estamos seguros que para el Q3, Q4 de este año veremos esa reactivación con esa llegada del turismo, con esa llegada del perfil internacional no residente en nuestra costa. A la hora de definir la situación del mercado de suelo en Málaga, la palabra que se me ocurre es una situación atípica. Atípica porque ante, bueno, unas condiciones bastante adversas durante el año, o este último ejercicio 2021, en los cuales, bueno, hemos atravesado una situación de pandemia a nivel mundial, cosa inédita en el mercado inmobiliario español, a pesar de eso, se han sentado las bases para que una vez terminada esa situación y hayamos salido de, bueno, de esta situación que nos ha golpeado bastante fuerte, el mercado inmobiliario a nivel general, pero sobre todo el mercado del suelo, se dispare de una manera inusitada, como hacía años que no lo hacía. De hecho, antes, durante y en la actualidad, se han dado y se están dando operaciones de suelo en Málaga Capital, en unos precios que antes de la pandemia, sobre todo durante la pandemia, invitarían a pensar que se iban a estancar o iban a bajar. Ha ocurrido todo lo contrario. Se han estabilizado, incluso ante la escasez de suelo finalista en la ciudad, determinadas ubicaciones se han disparado los precios del suelo. Esto invita al optimismo a nivel negocio, por supuesto, y este optimismo está apoyado en parámetros o en hechos o en fehacientes como son, como he dicho anteriormente, la escasez de suelo finalista en la ciudad, no hay prácticamente, al menos interesante, la alta liquidez por parte de los fondos que tienen necesidad de invertir, no haya ganas sino necesidad de colocar esos fondos, el buen comportamiento de los proyectos en curso, de obra nueva, no solamente no han bajado las ventas sino que se han mantenido y además a buen ritmo, y el interés en proyectos por parte de estos fondos, el interés en proyectos para vivienda de alquiler, Vilturren, y lo que no había pasado, o no llevaba sin pasar al menos dos años, los últimos dos años no ha ocurrido nunca, y es que estos fondos o estos grupos están estudiando operaciones de suelo en gestión, ante la ausencia de suelo finalista, pues se decantan por estudiar grandes ámbitos de suelo para desarrollarlos y crear producto. De hecho, algunos de los ámbitos más interesantes o que fijan el interés de la demanda en estos momentos, estamos en uno de ellos como puede ser el Pato o el sector Nereo, Torre del Río, más aquí en primera línea, pero hay ámbitos de suelo muy importantes, bolsas de suelo importantes que además están casi listas para ofrecer parcelas resultantes, como pueden ser Cortijo Merino o Sánchez Blanca en el interior de la ciudad, o ya en la zona este de la ciudad, pues los sectores de Wittenberg o Finca El Tinto. El volumen de transacción de suelo este año, en las condiciones que hemos dicho bastante adversas, solamente en Málaga ha sido de 160.000 m2 de techo. En Málaga capital, es cierto que algunos distritos exteriores o algún municipio cercano al área metropolitana, pero bueno, es un volumen considerable dentro de las condiciones que se ha dado durante el año. Y los precios registrados en operaciones pues oscilan entre los 450 aproximadamente en distritos aledaños al área metropolitana hasta los 1.500 euros metro cuadro de techo, parcela finalista en sectores prime de la ciudad. Los activos living han mostrado un comportamiento muy disparo a lo largo de esta crisis sanitaria. Centrándonos en primer lugar en el mercado de residencias de estudiantes, estamos observando que los grandes operadores están sufriendo, debido principalmente a la incertidumbre de reservas, mermando así sus parámetros operativos. Afortunadamente, las previsiones de cara al próximo curso académico son muy positivas y esperamos que en el curso 22-23 se alcancen los niveles de ocupación pre-COVID. A nivel inversión, los grandes grupos especializados siguen interesados en la adquisición de suelos para nuevos desarrollos. Así, en Andalucía se focalizan principalmente en Málaga, Granada y Sevilla. Estas dos últimas cuentan con un número de camas, tanto en funcionamiento como en pipeline, muy superiores a los de Málaga, por lo que la capital de la Costa del Sol sigue siendo el objetivo prioritario. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la ciudad en los últimos meses, debemos destacar dos grandes aspectos. En primer lugar, se siguen levantando los grandes desarrollos, como podemos ver, principalmente en la zona de Teatinos y en el entorno del Palacio de Congresos. Y se siguen realizando operaciones de suelo. En la última hemos visto a EQT y Moraval como protagonistas. De igual forma, debemos recalcar el interés de las universidades privadas en implantarse en la plaza. Así, a lo largo de los próximos meses, tendrá lugar una subasta pública en la cual contaremos con distintos licitadores. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos concluir que el futuro del sector en la ciudad es muy positivo, tanto a nivel operativo como a nivel inversión. Y permitirán completar la evolución de la ciudad como una ciudad universitaria a nivel nacional. Centrándonos en segundo lugar en el segmento sanitario y sociosanitario, hemos observado un comportamiento muy resiliente. A nivel operativo, los principales operadores del país están recobrando la actividad, principalmente gracias a la vacunación. Y están presentando unos resultados corporativos, incluso mejor de lo esperado. En relación al mercado de inversión, podemos observar que el mercado se encuentra en una fase expansiva, con llegada de fondos de distintas tipologías. Las operaciones que se están llevando a cabo se pueden clasificar como compras de suelo, activos en rentabilidad y operaciones corporativas. Este tipo de operaciones principalmente se enfocan dentro del subsegmento de las residencias de la tercera edad, tradicionalmente muy atomizado y en manos de operadores locales. En estos momentos estamos viendo una transición hacia operadores nacionales e internacionales con una gestión más profesionalizada. De igual forma, debemos destacar los magníficos fundamentales de la región, principalmente aumento de la población, tanto residente como no residente. De igual forma, aumento de la capa de mayores de 65 años y sobre todo la necesidad de camas. La OMS recomienda que haya 5 camas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. En estos momentos nos encontramos en la mitad en la región. De igual forma, tenemos que añadir a todos estos parámetros el clima, la calidad de vida, los transportes y las comunicaciones, que hacen que el entorno sea idóneo para este tipo de desarrollos. Por último, debemos destacar la gran importancia que está tomando el senior living, una solución para mayores no dependientes que está atrayendo tanto a residentes como a nuevos grupos de inversión. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, consideramos que el sector presenta un futuro prometedor e irá ganando cuota de mercado a lo largo de los próximos años. El mercado himmologístico ha salido reforzado en los últimos meses en todo el mundo. El área logística viene de un periodo de crecimiento principalmente impulsado por el comercio electrónico. El efecto que ha tenido el confinamiento en el crecimiento del consumo vía online ha tenido su reflejo, lógicamente, en el mercado logístico. Sin embargo, en Málaga y en la Costa del Sol prácticamente no hay espacio disponible para el uso logístico. De hecho, harían falta al menos el triple de metros cuadrados de los que los proyectos en desarrollo van a poner en el mercado. Ahora mismo nos encontramos en el polígono de Trévenez, que es el polígono más moderno actualmente en Málaga, en el que vemos que las pocas parcelas disponibles ya están en construcción. Sin embargo, este último año se ha producido un hecho que va a ser un hito y que va a ser un punto de inflexión en el mercado. Como es el primer desarrollo acorde a los estándares actuales que marca el mercado, que es el proyecto de Áquila Green Logistics Parks, que se está desarrollando en la antigua factoría de Bacardí. La demanda de espacios con estos estándares de calidad va a seguir creciendo año a año. Y en Málaga se da un punto, además, muy importante y es el hecho de que el parque logístico malagueño es muy antiguo y en el que principalmente contamos con superficies pequeñas. Lo que hace que esta demanda de espacios logísticos no venga solo por parte de aquellos operadores que todavía no están en el mercado malagueño, sino también de aquellos que, aunque ya están operando en Málaga, lo hacen desde instalaciones que no cumplen estos estándares que marca hoy en día el mercado. ¿Qué encontramos en este tipo de plataformas logísticas acorde a los estándares actuales? Pues encontramos principalmente espacios con altura de almacenamiento mayor, lo que implica que por cada metro cuadrado de superficie tenemos prácticamente el doble de metros cúbicos de almacenamiento de los que contaríamos en una de las naves actuales que hay en Málaga. Contamos con una eficiencia energética y tenemos también un ahorro directo en costes, no solo ya por tener una capacidad de almacenamiento y por un consumo más eficiente de energía, sino también por poder contar con una operativa mucho más eficiente. Contar con un recinto cerrado que nos permite dar seguridad no solo a nuestros trabajadores en el desempeño de su actividad, sino también a las mercancías de nuestros clientes. El mercado en Málaga no tiene más suelos finalistas que poder poner a trabajar y entonces nosotros desde Savils Aguirre Newman estamos trabajando muy profusamente en el desarrollo de aquellos sectores urbanizables sectorizados que cuenta el Plan General de Málaga. De manera que estamos avanzando en la tramitación urbanística de estos sectores para en el menor plazo posible poder poner en el mercado más suelos finalistas. Estamos teniendo una acogida muy positiva en el mercado con este trabajo que estamos haciendo y cada vez hay más actores dispuestos a entrar en operaciones de compra de suelos a hitos urbanísticos que van a poder dar más dinamismo al mercado logístico en Málaga. Nos encontramos en una de las terrazas referentes de los hoteles de Málaga, en el RUMME y Valeria. Desde aquí vamos a compartir el estado del sector hotelero en nuestra ciudad de Málaga. En Savils Aguirre Newman somos conscientes que el sector hotelero está pasando por una situación inimaginable que se inició con la crisis sanitaria del COVID-19. 2020 ha hecho inviable el cumplimiento de cualquier EBP o de proyección de ocupación o precios medios. No obstante, 2021 se plantea diferente. Tenemos una visión muy positiva y optimista del sector y confiamos totalmente en su recuperación. En términos generales destacaría que liquidez pese a la escasa financiación bancaria, más demanda de producto que oferta. Esto es, que a los inversores les cuesta comprar debido a los desajustes que hay en precios objetivos. Por tanto, los precios no se han movido debido a la gran demanda. Consecuentemente, se han transaccionado muy pocas operaciones post-COVID. Respecto a los huéspedes clientes de los hoteles, entendemos que cada vez son más exigentes y selectivos. El producto debe ir enfocado a generar experiencias y servicios. Operadores y propietarios están aguantando hasta la llegada de la demanda como pueden. Anestesiados por el rescate del gobierno, con ayudas como los ERTE, moratorias bancarias o los préstamos ICO, que les ha permitido aguantar la situación. Pero se espera que, cuando terminen todas estas ayudas, se aceleren operaciones, ya que algunos propietarios se verán obligados a bajar precios. Se abrirá una ventana de oportunidad para los inversores y se producirán operaciones corporativas. Por el momento, lo cierto es que no estamos apreciando esta bajada de precios. Y, sin embargo, sí que estamos observando que está llegando al mercado producto que pre-COVID habría sido imposible. Me refiero a activos trofeos en ubicaciones prime que salen a precios altos. Centrándonos en Málaga como destino, no tenemos duda que es una de las provincias más codiciadas por los inversores y operadores hoteleros, tanto a nivel urbano como en costa. Seguimos contando con todas las bondades pre-COVID. Es un gran destino para la demanda nacional e internacional. Evidencia de ello es que, en cuanto se ha permitido la movilidad, se han reactivado las reservas, tanto en costa como en Málaga capital. Málaga es una ciudad más de turismo que de negocio y se verá menos afectada que otras. No contamos con grandes hoteles de convenciones, que son, desde nuestro punto de vista, los que más van a tardar en recuperarse. No tenemos esos grandes hoteles, pero sí los necesitaremos para un futuro próximo. Es uno de los nuevos retos para Málaga. Es seguir creciendo como destino en cuanto a convenciones y lujo. Proyectos muy importantes, como los hoteles del edificio La Equitativa, el Palacio de la Tinta, el Hotel Moneo o la Torre del Puerto. Pese a ello, a los numerosos proyectos que tenemos y obras en marcha, consideramos que no existe riesgo excesivo de sobreferta a corto plazo. Por último, me gustaría señalar que la perspectiva es que en 2023 volvamos a niveles de 2019. El crecimiento que ha vivido la ciudad de Málaga desde el año 2010 ha sido muy exponencial. Y siempre que se active la movilidad y se mantengan los índices macroeconómicos a nivel nacional, lo normal es que Málaga continúe creciendo. Y, por tanto, seguirá siendo un destino muy atractivo para inversores y operadores del sector hotelero. Málaga de Málaga